Tú, como piedra preciosa Como divina joya Mariosa de verdad Y tus ojos no me quieren ver Y tus labios no me guardan Tu belleza sin igual Tuve una vez la ilusión De tener un amor que a ti quiera valer Luego que estés mi mujer Yo estoy libre de querer Con todita mi alma Eres la que va querido Con quien quiera mi mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer contentida Por eso enero con mi voz Bendiciendo tu nombre Pidiéndote amor Que me hiciera valer Con todita mi alma Eres la que va querido Con quien quiera mi mujer Para bien de mi vida Por eso quise cantar Por eso quise cantar Y gritar que te quiero Mujer consentida Por eso enero mi voz Bendiciendo tu nombre Y pidiéndote amor ¡No!